Cada tarde, de lunes a viernes, llega desde Barcelona, Zoom Gives. ¡Bienvenidos! En directo por ZoomBarcelona.com De una manera elegante, nos vamos con el conteo. Bueno, vamos, ¿ya tenés el listo? Sí, está listo el tiempo. Vamos en 3, 2, 1. Un artista. H.R. Una canción. Darían. Una frase. Hola, ¿qué tal? Una ciudad. Bogotá. Un antojo. Guata. Una serie de televisión. Una adicción. No lo digo. Una telenovela. Un libro. Un color. Una marca. Una red social. Empuja. Ecuador. Mallorca. Un momento hit en tu vida. Sabrosísimo, elegante. Un momento hit en tu vida. 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 Un momento hit en tu vida.